Vamos con más, el encargado de la Fiscalía General de allá mismo, del estado de Chihuahua, César Jauregui Moreno, recientemente nombrado, confirmó que se trabaja en la investigación en relación a la posible operación de una nueva célula criminal, se denomina La Empresa. Alexis Torres, adelante con toda la información que nos tienes. Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto desde la capital de Chihuahua. Y bueno, te platico que el encargado de la Fiscalía General del Estado confirmó se trabaja en la investigación en relación a la posible operación de una nueva célula criminal denominada La Empresa. Según indicó, se ha revisado en las reuniones dicha intromisión y será la agencia estatal de investigaciones la encargada de este trabajo. Escuchemos lo que mencionó. Hemos identificado ahí las causas, estamos trabajando ya en la investigación. Se habla de eso y de otras cosas. Pero sí tenemos ya trabajo de investigación ahí realizándose por parte de la fecha. De acuerdo con datos proporcionados por personal de Fiscalía, esta agrupación delictiva tiene sus orígenes en Ciudad Juárez, donde es comandada por personajes como René Gerardo SG, alias El 300, y lleva por lo menos un año y medio tratando de posicionarse en la ciudad de Chihuahua como un tercer cártel independiente a las bandas criminales que tradicionalmente se han disputado el control de estas actividades ilícitas. La información de inteligencia de la Fiscalía General del Estado también señala que, a diferencia de la línea que trafica principalmente con cocaína, la empresa tiene interés de acaparar el mercado del cristal que durante largo tiempo ha estado en manos de operaciones del cártel de Sinaloa, como el finado Manuel Arzola Campos, Salvador Humberto CBM, alias El Señor de la B, Luis Carlos BR, alias El Topo, y el reciente fallecido Ramón Soto Valenzuela, alias El Doc. Esta es la información generada aquí en la capital de nuestro estado. Vuelvo contigo. Te agradezco que nos la compartas, Alexis. Gracias. Muy buenas tardes.